Jornada decimotercera de la categoría regional preferente de Las Palmas. Avance de la jornada de este fin de semana. Si hay que calificar el perfil dominante de esta jornada, habría que decir que estamos ante un cruce de rivales perfecto. La lotería del reparto de enfrentamiento coloca al 70% de los equipos de la tabla disputando puntos y futuro inmediato con rivales contiguos en la clasificación. Rivales directos con los que hay una disputa clara por mantenerse donde se está, por escalar posiciones a costa de los rivales o por evitar seguir abajo en el fondo del pozo de la clasificación. Decir que solo los partidos San Antonio Estrella, Costayala, Taiche y San Pedro Martín Tablero son choques menos igualados. Comentar que en esta jornada el Pedro Hidalgo es el equipo que no disputa partidos. Este fin de semana los de preferente se la juegan en cruces con derechos a preferencia. Ya veremos. Vemos esos partidos. Unido Deportivo Avalos, Club Deportivo Maspalomas. El Valos recibe en casa a un Maspalomas recrecido con su última y yo diría que bastante espectacular victoria ante un Ingenio que iba lanzado. Al Valos los partidos de casa le tienen que dar el puntal que necesitan los de naranjo. Al Maspa le bastaría con ser el equipo que se despertó en el Maspalomas 1 el sábado pasado. Club Deportivo Ingenio, Club Deportivo Becerrí. El Ingenio y el Becerrí están parejos contiguos en la clasificación. Eso es lo que dice la tabla. Un punto le separa. Aunque el Ingenio tiene un partido menos, el Club Deportivo Ingenio ha de volver a su juego tras el fiasco de Maspalomas. Visto lo visto, la clave pasa por recuperar el bloque de la defensa tras la salida de René Alvilla. Al Becerrí le bastaría repetir lo de la noche de la Aruca. Club Deportivo Doramas, Real Club Victoria. Mismos puntos, misma clasificación. Ahí, ahí. Tal y como se ha visto Aldoramas en casa en esta temporada, el equipo parece desempeñarse mejor en casa que fuera. Menos con rivales de arriba. Para el Victoria, el cruce es una buena oportunidad para enmendarse con un contrincante en su misma situación. Costa Yala, Taiche. El Costa viene de una de palos en Sardina del Sur ante la Estrella, 5-1. Juega en casa y el Club Deportivo Taiche puede ser una víctima propiciatoria, sin duda, ante las ganas de reivindicarse del Costa. El Taiche, por su parte, no tiene nada que perder y todo que ganar. Unión Deportiva Guía, Club Deportivo Taiche. El invicto Guía es el hueso más duro de Roer que le podía tocar al Cotillo, que aún busca encajar su juego. A un Cotillo que, en cualquier caso, podría hacerlo inédito, repetir el descosido que le hizo el Guía al Victoria en casa cuando le arrebató los dos únicos puntos que los guienses han perdido en esta temporada. Y ya van 11 partidos sin perder, que se dice pronto. El Club Deportivo Arguineguín juega contra el Unión Sur Yaisa. Ambos equipos están en la misma. Este será un duelo subterráneo de los de abajo, perfecto para que el Arguineguín vea camino y juego y reaccione. Puntos fáciles, desde luego que no. Los conejeros, lo dicho, están en las mismas y saben lo que valen los tres puntos en el juego. Unión Deportiva San Antonio, Estrella, Club Deportivo San Pedro Mártir, Club Deportivo Tablero. Como decía, se trata de duelos entre rivales distanciados en la tabla que pueden dar ventaja a los mejores, a los constantes y a los más aplicados en el campo. El San Pedro y el Estrella, en teoría, son esos equipos que pueden sacar partido. Si la realidad de los resultados no lo contradicen, un 2 y un 1 respectivamente en la quiniela. Y nada, esto es lo que está en previsión, lo que pensamos que puede dar de sí la jornada número 13 de Regional Preferente. Por cierto, has votado ya tu mejor jugador de esta temporada, vota en nuestra página web, Deporte Canario TV. Ahí esperamos tu voto y esperamos dar un nombre al final de la temporada y premiar al mejor jugador de esta categoría regional preferente. Saludos.